Me están diciendo que acá en la versión china están regalando un pase de bóveda. ¿Será fake o no? Versión china es esta. Vamos allá. A ver, la versión chinarda. ¿Tenemos algo bot en eventos o no? ¿Saben ustedes que en la versión china han regalado ya 5 armas legendarias? Y acá después de 4 años ya han regalado una. En la versión china ya regalaron la Type 25 Blut, la ASM10 legendaria y la S36 legendaria, la Fobo, la rosadita. Y también una M4 legendaria. Allá en China. Acá ni una. Y aparte de 5 legendarias, han regalado un pase de bóveda gratis. Teóricamente, si entramos al pase de bóveda. Este de aquí. ¡Ey! Todos los pases bóveda 388 cut points. Señores, 0 CPs. Maldita sea la gente de China. 0 cut points como pueden ver. No me la puedo creer, papá. Hoy muy humilde, con mobile china. Vamos a comprarlo. ¡Ey, mira el pase este del Ghost Cowboy! ¿Se acuerdan? Este. Miren, amigos, tener esto gratis. Bueno, este skin también. Y este skin es antiguo, loco. O sea, no tanto, pero son más o menos antiguas. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. No tiene para desbloquear. ¿Cómo que no? 0 cut points. A la 1. A la 2. Increíble. Increíble. BK57. Creo que es la temporada Wild West. ¿Puede ser? Bueno, ¿qué se llama AKBP? Marquito. Dios. Ey. Ey. China Goat. Packing Chinos Goat. Nada, pues GG. Ahora nomás completarlo, muchacho. Nomás que completarlo y ya lo desbloqueamos completamente. Sale llegar el legendario. A ver, tengo una duda. En China llegaron a leyendo, ¿no? En China hay un par de saicos, ¿eh? No son tan saicos como acá en la versión global. Pero mira, hay gente en Gran Maestro 5. Los de YG, mira. Los propios competitivos chinos. Bueno, eso nomás. Entra a China para ver. Y sí, gente, 100% real. Te regalan un pase de bóveda completamente gratis sin comprar nada, señores. Goat, China. Como siempre. Me acaba de invitar un chino. Tengo miedo.